saludos amigos bueno seguimos acá en este tutorial sobre las herramientas que tiene el banco de trabajo par design diseño de parte y hemos estado viendo habíamos estado viendo en el vídeo anterior hasta esta parte de acá si hemos saltado algunos pero ya hemos cubierto me parece la mayoría de los que aparecen por acá en este vídeo y no sé voy a intentar hacer esto más corto que los anteriores este voy a tratar esta parte de acá este esta herramienta que tenemos aquí que es la de un un barrido sustractivo si un tubo sustractivo entonces ya igual que hice en el caso anterior me he adelantado un poco y he colocado he hecho un cuerpo digamos un cuerpo sólido y además de eso esta vez me adelanté más que en el caso anterior porque también hice los esquemas que me hacen falta los coques que me hacen falta para hacer para dar la explicación respecto al barrido sustractivo entonces esto puede ser muy simple hay unas hay unas opciones por ahí pero yo no voy a abondar mucho en esto igual que para esta parte y esta parte creo que me la voy a saltar porque como esto de aquí es la contraparte de esto que está acá como les he comentado ya más de una vez esta parte añade material y esta parte quita material entonces yo creo que ni siquiera voy a tocar este y este porque se han tocado aquí de alguna manera entonces para crear el este barrido sustractivo hace falta una sección y una trayectoria está bien la trayectoria puede ser abierta o cerrada eso depende bueno no puede ser abierta o cerrada ustedes decidirán cómo cuál es la forma que lo quieren hacer y yo lo que hice aquí fue que cree un croquis en el plano x y fíjense que aquí está el plano este de acá abajo es el plano x y una circunferencia y también cree una trayectoria esta trayectoria como le decía cuando estaba explicando este de acá esta esto es como una extrusión pero en lugar de hacerse por una línea recta se está haciendo por una trayectoria que en general es una curva pues entonces bueno se puede hacer de varias maneras le damos un clic acá seleccionamos la sección que queremos barrer y luego señalamos y luego ubicamos la trayectoria o si seleccionamos la trayectoria y le damos acá entonces ya lo que nos quedaría sería la trayectoria vamos a hacerlo de esta manera primero después voy a borrar esto y sigo con la segunda parte con la segunda forma pues que lo mejor es más cómoda entonces que hacemos aquí lo que voy a hacer es un clic aquí en la herramienta está ah bueno aquí hay que hacerle algo tenemos que tener activo un cuerpo entonces vamos a darle aquí un doble clic con eso lo activamos y ahora sí le damos a la herramienta de barrido este esto de sketch estos croquis que están acá este es el 8 el 0 0 8 y este es el 0 0 9 está bien entonces yo voy a seleccionar aquí el croquis si que es este de acá este es el que se va a barrer y a medida que se va barriendo va quitando material del cuerpo sólido una vez que le digo ok tengo que decirle cuál es la trayectoria está bien entonces le añado una una arista acá por ejemplo puede ser un objeto le puede ser objeto o arista dependiendo de lo que quiera entonces digamos que podemos también si fuera varias aristas que queremos incluir en la trayectoria podemos ir añadiendo arista por arista y si queremos señalar digamos que hay un cuerpo que tiene varias aristas podemos un aspecto perdón podemos darle de una vez acá yo voy a hacerlo aquí añadiendo la arista está acá y le voy a decir que añada esta arista recordamos que la circunferencia que estamos barriendo está en el plano x y más o menos en esta zona y ahora le doy a la selección de la arista y una vez que tengo esto simplemente se crea el barriendo sí fíjense que esto está en el plano x y en el plano x y la trayectoria vamos a vamos a hacer una cosa bueno vamos a seguir con esto en la clase que viene y así explico otras cosas entonces como siempre la invitación a que si esto le está gustando le den me gusta que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube y que compartan saludos